Bruno Torres Gracias por venir, pero la verdad a nosotros nos gusta apoyar a toda la gente que trae ganas de hacer algo por Mazatlán La gente que quiera en realidad salir adelante y quitar todos los problemas que tenemos agarreando de drenaje, de violencia, de todo lo que hay en Mazatlán Por eso estamos aquí, estamos buscando las mejores opciones porque eso es lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos Buscar las opciones, saber quiénes son y qué nos están ofreciendo Para poder en realidad destacar este problema adelante Eso es lo que pienso y eso es lo que estamos haciendo como ciudadanos